Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a canal de Papadri Aquí estamos en un nuevo vídeo del once ideal En este caso traemos a los mejores jugadores de la marca deportiva Puma Después de, como ya sabéis, los que sois asiduos del canal de hacer el once ideal de Nike El once ideal de Adidas también Era la deuda que teníamos con vosotros Muchos pedíais este once Y aquí está, el once ideal de jugadores de la marca germana Puma Ya sabéis que Puma en sus inicios fue una excisión de Adidas Eran dos hermanos Y uno de ellos decidió hacer la guerra por su cuenta y crear Puma A partir de ahí la marca fue creciendo hasta llegar a nuestros días Donde prácticamente es la tercera en discordia junto a esos dos gigantes como son Nike y Adidas Pero bueno, independientemente de todo esto Vamos al lío, vamos a ver que jugadores son los más destacados de esta marca Puma Haciendo el mejor once posible Ya veréis que no tiene ningún desperdicio Así que, comenzamos Comenzamos con la portería y la línea defensiva Y no podía ser de otra forma el mejor portero de Puma Y prácticamente de uno de los mejores de la historia es Buffon Mítico Yaluji Buffon que lleva bastantes años ya Más de 10 años utilizando la marca alemana Puma Y en este caso que utiliza las Puma Evo Power Que es la bota de potencia de la marca, como os digo, germana Y después vamos a la línea defensiva donde vemos dos animales descentrales Diego Godín, jugador al Atlético Madrid Y Chiellini de la Juventus Los dos también con Evo Power Evo Power que es una bota que realmente revolucionó el mercado futbolístico Porque fue el salto de calidad definitiva de Puma para ponerse al nivel de Nike y Adidas Había un tiempo donde parecía que estaba un escalón por debajo Pero gracias a esa tecnología, a esa grandísima bota que han sacado Que es la Evo Power, como vemos ahí que es la 1.3 Ya es la tercera evolución de esta bota Pues han conseguido, como os digo, ponerse a un nivel tremendo de calidad Y que realmente los futbolistas, como bien se ve Aparte del dirigido que se llevan, también son conscientes de la calidad De la herramienta de trabajo que tienen Por otro lado, tenemos en los costados a dos laterales que son bastante ofensivos Sobre todo, Bellerín, lateral derecho del Arsenal Y por otro lado, el español también, Nacho Monreal También jugador del Arsenal Los dos con Evo Speed, que es la otra variante de las botas Puma Una bota destinada a jugadores veloces Una bota ligera en su versión SL, que significa Super Light Es decir, es una versión todavía más aligerada Específica para profesionales que ha hecho Puma Buscando un mayor rendimiento para esos jugadores súper rápidos Sobre todo, quedarnos con el caso de Bellerín Que es rapidísimo Es un jugador con una velocidad impresionante Pues ahí está Línea defensiva con la portería Buffon Centrales Godín, de Ártico Madrid Chiellini, de la Juve Y los dos laterales españoles del Arsenal Nacho Monreal por izquierda Y Héctor Bellerín por la derecha Pasamos a la línea de centrocampistas Y vemos a dos medios centros Que son jugadores de toque, de calidad Tenemos a Marco Berratti, el italiano del Paris Saint Germain Y por el otro lado al español Cesc Fabregas Jugador actualmente del Chelsea Los dos con una bota nueva que ha sacado Puma al mercado Como veis, es la Evo Touch Una evolución un poco híbrida Entre la Evo Power Y teniendo en cuenta reminiscencias De aquella bota clásica, mítica Que es la Puma King Que es la bota que llevaba Maradona En sus tiempos Una bota clásica, tradicional Al más puro estilo Adidas Copa Mundial Por así decirlo Una bota negra Con piel de canguro y demás Aparte de eso Buscando la comodidad del jugador también Si os fijáis en la imagen Tiene el calcetín Es el calcetín famoso Que han introducido todas las marcas A raíz de que Nike Lo innovara Metiéndolo en sus magistas Pues Puma es la primera vez Que incorpora al calcetín en sus botas En estas Evo Touch Como os digo Un híbrido de diferentes tecnologías Que ha elaborado Puma Después pasamos a las alas A los costados Donde tenemos a dos Jugadorazos Con todas las letras Los dos con Evo Speed Jugadores rápidos De velocidad Marco Reus Del Borussia Dortmund Y Antoine Griezmann Del Atlético de Madrid No tengo nada que decir Porque ya los conocéis de sobra Son auténticos depredadores Jugadores rapidísimos Con mucho gol Con mucho peligro Con mucha capacidad goleadora Y que realmente Son dos buques insignia De la marca germana Puma Así que Como veis Ya el equipo comienza A coger forma Y comienza a ser muy competitivo Con estos dos jugadores Y el equipo se completa aquí Con la línea de atacantes Veremos que teníamos Cuatro defensas Cuatro centrocampistas Y tenemos que terminar Con dos delanteros Un 4-4-2 Pues bien Aquí tenemos Uno Yo creo Personalmente Uno mejor que el otro Porque Olivier Giroud Del Arsenal Botas Evo Power Está un puntito por debajo Y lo sabéis todos Un puntito por debajo De la clase mundial Que tiene El Kun Agüero Sergio Agüero Delantero del Manchester City Con Evo Speed También es un jugador Que vive de su sprint De su velocidad De su arrancada Y que necesita Ligereza En sus botas Pues ahí está Delantera También de la Bueno iba a decir De la Premier League De la Premier League Arsenal Y Manchester City Giroud Y Kun Agüero Para completar Un ataque de lujo De la marca Puma Pues aquí tenemos El once completo En la portería Buffon En la defensa En el lateral izquierdo Nacho Monreal Centrales Diego Godín Chiellini Y el manda derecha Lateral derecho Héctor Bellerín Medio centros Marco Berratti Y Cesc Fabregas En los costados Por la izquierda Marco Reus Por la derecha Antoine Griezmann Y en punto de ataque Olivier Giroud Y Kun Agüero Un auténtico equipazo Está al nivel de Adidas Está al nivel de Nike Habrá que verlo Habría que verlo Vosotros Dar vuestra opinión Expresar vuestra opinión Si meteríais Algún jugador más En este once Jugadores que Que tenga Puma Así de primeras Pues me acuerdo De Balotelli Que tuvo botas exclusivas De Puma Lo que pasa es que Balotelli Ahora ya Está un poquito Pasado de rosca Pero bueno Si vuelve a su mejor nivel Está claro que tendría Un sitio en este once Así es el que me acuerdo Luego puede haber Más jugadores Y demás Comentarlo Comentar Que os parece Si realmente Sería competitivo Junto a los once Y las otras marcas Que tienen tela Os lo dejaré En la descripción Para que los podáis ver A los que no Hayáis tenido la ocasión De ver los once De Nike Y los once De Adidas Y nada Tampoco ha habido Mucho más que comentar Sobre las botas Porque Puma Solo tiene esos Tres hilos Antiguamente Solo tenía dos Ahora ha sacado También a mayores La Evo Touch Como veis Que tiene El dichoso Calcetín Y esa bota Un poco más Clasista En comparación Con la Evo Power Y la Evo Speed Y nada más Si os ha gustado El vídeo Un like Que os agradezco Muchísimo Suscribíos al canal Para ver más vídeos Comentarlo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol Y te tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombi Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombi Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se Hearts No se Gracias.